Todo el estado es Guanajuato, lugar exacto, el Valle de Santiago Las siete luminarias, siete cráteres volcánicos Es un valle enigmático Para todo Guanajuato Haciendo ruido en las bocinas Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran so the norm, man, I still go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave To the system, I don't wanna be a slave I've been doing shit my way, or the highway And in the driveway, is a nice range Cause I grind through the climb, I invite pain You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain Just gotta flip the switch and you can go and obtain You can still go, I never answer the norm, man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran so the norm, no, no, I still go I still go, 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 go Más información www.mesmerism.info Pues miren, aquí vamos a empezar porque estos muchachos van a rapear a acapella y vamos a ver. Vámonos. Quiero las manos arriba para que motiven a estos vatos. Andamos haciendo ruidos en todos los aparatos. Neta, nos voltean, ya no nos ven como novatos. Un saludo y sigan la página para Caminos de Guanajuato. Neta, en serio, yo lo hago a acapella. Siempre me ves por la calle prendiendo vela. Neta, así que mira, no cualquiera, lo voy a cumplir de cualquier manera. De cualquier manera, porque mi banda es callejera. Yo como quiera mi mente y corazón se aferra a hacer lo que me tocó venir a hacer aquí a esta tierra. Y como quiera acapella, le canto a Caminos de Guanajuato. La 456, ya se la saben mis vatos. La 456, Caminos de Guanajuato. Como Vicente Fernández, ya tenemos un rato. Aquí rapeándole al barrio, también directo pa' la calle. Pa' que guachén todos esos que aquí tampoco damos sin detalle. Déjame decirte, déjame aclararte, que no solo el que trae pincel es el que hace arte. Vía sobre la tierra, MC Lava representa. Se me sientan con las rimas que aviento a siniestras. Las rimas siniestras, mientras yo sigo rapeando. Venimos representando el lado malandro. Vengo rapeando aquí con estos vatos. Un saludo para el cubo que viene desde Irapuato. Mientras que yo sigo, ya saben, no soy novato. Lo hago de manera en la que tengo, no maltrato. Pero vamos a seguir haciéndolo por un buen rato. Un saludo y sigan la página Caminos de Guanajuato. Aquí andamos, padrino, haciendo, ya saben, la 456, 2H Records, a huevo. ¿Puedes cantar un pedacito donde dices, vaya, Santiago, ¿la que cantaste este rato? ¿La de Sona Centro? Sí, esa, mira, esa. A un pedacito lo voy a poner como intro. ¿La quieren que se la pongamos también en... No, nomás tú así en la capela para que... ¿Por qué no tiene copyright? No, no tiene copyright. ¿Cuántos? Sí, si quieres. ¿La va a rapear, Nino? Ay, te voy a saber. ¿Qué pasó? Con él en sílaba. Son la Centro, el Estado es Guanajuato. Lugares altos, el Valle de Santiago. Son las siete luminares, siete crásteres de canto. Es mi Valle, mi edifán. Estamos en el Valle de Santiago aprovechando nuestro pueblo dorado. Con las rimas improvisando para todo el Estado de Guanajuato. Lo que cuento es nuestro santo, patrono que nos cubre con su manto. Escuche mi canto en todos lados. Tratando de alcanzar nuestros sueños anhelados como ser un buen cantante y salir siempre adelante. Con la frente siempre en alto, me repito a cada instante. Las siete luminarias, un lugar incomparable. Sus secretos siempre guardan cada uno de sus volcanes. En el Valle de Santiago, en sílaba y en el Azteca sacando nueva canción. Cantando pa' mi nación y un solito pulso. Tu hogar es alto, eres Valle de Santiago. Las siete luminarias, siete crásteres de canto. Es mi Valle enigmático para todo Guanajuato. Haciendo ruido en las cocinas. Haciendo ruido en las cocinas. Tengo que te contarás Estaré con una kawaii y una muchacha Cuando bajamos casa Estaré con una kawaii y una muchacha Dime que su sello Dime que su sello Dime que su sello Hoy donde está Te indques la Gods Un burro pae a la casa ¡Suscríbete al canal! ¿Vale a 5 o 6? ¿Vale a 5 o 6? Le pone ahí que... Nadaste en vivo? No. Se le pone ahí... Teo Rentes... 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 Se lo van a dar a todos... Por este lado... Teo Rentes... Vaya... 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 Así como está ahí... Búscame en las redes sociales... Vaya... 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 Uno Guanajuato y dos Guanajuato. ¡Bien, jeje, jeje! ¡Qué bacana, chicos! Yo le pongo chiles monton. ¡Sóla centro, el estado es Guanajuato! ¡Nuncares saco, el valle de Santiago! y una serie de los milagres y este trate de su canto Cura 406. Cura 406. No vayas a Santiago. Zona Centro, el estado es Guanajuato. Lugar exacto, el Valle de Santiago. Las siete luminarias, siete cráteres volcánicos. Es mi Valle enigmático. Zona Centro, el estado es Guanajuato. Lugar exacto, el Valle de Santiago. Las siete luminarias, siete cráteres volcánicos. Es un valle enigmático para todo Guanajuato